El 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclado. Hablamos de los recicladores urbanos, hablamos de cómo sucedió lo que sucedió en aquellos tiempos, y ahora vamos a hablar de qué es lo que sucede con el impacto ambiental del plástico en nuestras costas bonaerenses, en los océanos. Por eso, justamente, hay algunos números que te había dicho. Por eso, vos te podés imaginarte lo que significa que en tu cuerpo, sin que vos lo decides, consumas microplásticos. ¿Te podés imaginar sumergirte al océano y que en realidad tu consecuencia genere un impacto muy negativo justamente en esos animales que amamos tanto, como pueden llegar a ser nuestras ballenas y pingüinos y demás? Bueno, por eso vamos a hablar con Fernando Miñarrón. Miñarrón, lo dije mal, perdón, para justamente entender qué es lo que pasa. Hay una encuesta y un material sumamente interesante que investigaron sobre el plástico en nuestras costas bonaerenses. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Sara y Tomás, otra salud en tercer tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. No, movidito el programa de hoy, movidito, porque estamos de recuerdos en recuerdos, y bueno, por lo menos vamos a poner en valor qué significa y qué impacto tiene recordar el 17 de mayo, el Día Mundial de Reciclado, pero no es solamente hacer papel maje. ¿De qué estamos hablando, Fernando? Bueno, estamos hablando del gravísimo impacto que tiene la basura en nuestros océanos, ¿no? Hoy en día incluso se habla a la contaminación como una de las terceras crisis, digamos, ambientales que estamos pasando junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Desde el día silvestre venimos monitoreando qué es lo que sucede en alguna de nuestras costas, como ser la costa de la provincia de Buenos Aires, en relación a esta problemática, de forma tal de entender los tipos, las clases, digamos, ¿no?, de basura que está llegando a nuestros océanos, y lo que uno observa es que el plástico constituye el principal elemento que encontramos en nuestras playas bonaerenses, ¿no? Nosotros venimos haciendo censos costeros con más de 20 organizaciones en 16 localidades costeras bonaerenses, y en todos estos censos se ve que entre el 70 y el 80% de la basura que uno encuentra tiene que ver con plásticos o elementos, digamos, que tienen algún elemento plástico en su constitución, ¿no? En su composición, perdón. Bueno, podemos encontrar desde... Muchos de estos son de plásticos de un solo uso, ¿no?, como las bolsas camisetas, por ejemplo, o sea, plásticos que están quizás únicamente unas tres horas en nuestras manos, y luego terminan siendo descartadas, ¿no? Y encontramos colillas de cigarrillos, fragmentos de distintos plásticos, vos recién mencionabas esta problemática de los microplásticos, ¿no? Muchos de estos fragmentos o restos de botellas, etcétera, se van fragmentando por la propia acción de la erosión, ¿no?, a través del sol, el agua y demás, y se transforman en estos microplásticos que son, estamos hablando de pedacitos menores a 5 milímetros, o incluso ya se habla de nanoplásticos mucho más chiquitos todavía, ¿no? Estamos hablando de micro, ¿no? Y eso, como bien vos decías, hay estudios que calculan que hoy como seres humanos estamos consumiendo unos 5 gramos de microplásticos por semana a través de los alimentos. Por semana. Respirando también y tomando en el agua, ¿no? Por semana. 5 gramos de microplásticos por semana, ¿no? O sea, estamos hablando, 5 gramos de microplásticos por semana, hay una investigación muy interesante de una consultora que ustedes citan también, que es como si fuese, esos 5 gramos son la representación que tiene una tarjeta de crédito, por ejemplo. Sí, exactamente, exactamente. Imagínense que todo esto, digamos, cómo impacta también en la biodiversidad marina, ¿no? Las tortugas marinas, por ejemplo, confunden, ellas se alimentan de medusas, ¿no? También conocidas comúnmente como aguas vivas, ¿no? Cuando se va a la playa. Y en el océano las tortugas confunden muchas veces a las bolsas de plástico con medusas, ¿no? Y se alimentan de eso, por supuesto les obstruye el aparato digestivo, etc. Y, bueno, terminan muriendo por esta ingestión de plásticos, ¿no? En Argentina se calcula que el 90% de las tortugas marinas atendidas en algunos centros de rescate tienen plástico en el estómago o en el intestino. ¡Ay, no! Mi cumpleaños decidí pasarlo el año pasado viendo las ballenas, ¿no? En Puerto Madryn. Y yo me preguntaba, porque hay tantos pesqueros, las redes de pesca también traen severas consecuencias en nuestros océanos. ¿Hay alguna reglamentación, Fernando, al respecto? Bueno, en relación a ese otro componente del problema, más o menos del plástico que llega a los océanos, se calcula que el 80% viene de las ciudades y el otro 20% viene del sector pesquero. Entre ellos está lo que vos mencionabas, el resto de redes de pesca, de cajones, digamos, ¿no? Donde se almacena el pescado en los buques, en los barcos. Y también estamos trabajando fuertemente con eso, ¿no? Con la Escuela Nacional de Pesca, por ejemplo, que está en Mar del Plata, donde se van formando capitanes y demás. Estamos trabajando también en la provincia de Chubut, en conjunto con otras organizaciones, en una red de organizaciones ambientales por el mar que se llama Foro para la Conservación del Mar Patagónico. Y trabajamos en los puertos, con los distintos actores que están vinculados a la pesca para concientizar sobre esto y también contribuir a que se implementen mejores prácticas, ¿no? Para que efectivamente se evite que estos residuos que se generan en la actividad terminen en el mar. Fernando, recién hablaba, hicimos como todo un proceso, ¿no? De lo que fueron estos años, hablamos de los recicladores urbanos, hablamos 2003, veíamos niños arriba de montañas de basura y ahí apareció Elena Duro, una investigadora de UNICEF y se comenzó a trabajar la ley para erradicar el trabajo infantil. Pero uno sigue viendo consecuencias de la macroeconomía y de lo que vemos, bueno, ha aumentado. Recién hablábamos con la directora y especialista técnica de la cooperativa de recuperadores urbanos, de recicladores urbanos. El álamo y veíamos, y ella nos contaba que, bueno, sí, se ha trabajado bastante y se ha generado mucha reglamentación. Pero uno sigue viendo determinada oscuridad. ¿Qué debería cambiar? ¿Ustedes creen que en todo lo que tiene que ver con esto que la basura es un negocio? Recién ella decía 300 pesos el cartón de una persona que está en la calle, 700 pesos el plástico y, bueno, hace días nada más, este lunes tuvimos la consecuencia de trenes que se habla del robo de cables, que después rápidamente van y se venden. El cobre es carísimo y entonces ya cinco personas murieron por esto. Todo esto hay una gran clandestinidad. ¿Nos podrías ayudar a pensar para cerrar esta nota? ¿Qué estaría faltando? ¿Qué sucede? ¿Falta reglamentación? ¿La basura sigue siendo un negocio clandestino? Sí, sin duda falta reglamentación. Tenemos que apuntar a un enfoque integral, ¿no? Que incluya la responsabilidad extendida hacia toda la cadena de suministro del plástico, una responsabilidad extendida al productor, sobre todo, ¿no? Veamos que en Argentina se calcula que solo el 5% del total de los residuos plásticos generados se reciclan, ¿no? Entonces, digamos, hay que empezar a trabajar por reducir, por reemplazar este material por otro, pero al mismo tiempo reutilizar todo el material que ya existe, ¿no? Hay datos a nivel mundial que hablan que, por ejemplo, en el año 2000, yo tiro algunas cifras para dimensionar, ¿no? Que en el año 2000 se produjo la misma cantidad de plástico que en los últimos 50 años. O sea, la cantidad de producción de nuevo plástico que ingresa, digamos, al sistema es infernal, ¿no? Y todo lo que no se recupera y se recicla, ¿no? Y ahora ese número, recién dijiste un número de hace 20 años, ¿y ahora? Sí, sí. No sé cuál es el número actual a nivel mundial de este mismo estudio que se había publicado, pero seguramente estemos en valores más altos todavía, ¿no? Porque lo que uno percibe es que no hay mucho cambio en relación a esto de la producción, ¿no? ¿Ayudaría la ley de envases? Falta mayor legislación. Claro. ¿Ayudaría la ley de envases que está ahí durmiendo en el cajón de los recuerdos en el Congreso? Bueno, sí, por supuesto. Discutir eso a fondo y poder sacar adelante esa ley tiene que ver con esto que yo decía hace un rato sobre trabajar con todos los actores que componen la cadena de valor en la producción y en la regulación de los plásticos para que cada, digamos, sector involucrado en esto asuma la responsabilidad de lo que implica qué hacer luego con ese material que se pone, digamos, de nuevo en el circuito, ¿no? Entonces, hay mucho ya producido, como veíamos recién en las cifras que estoy comentando, que podría ser recuperado, reutilizado, bueno, ¿cómo trabajamos en eso? ¿Cómo hacemos que ese material efectivamente se recupere, se utilice y no se siga produciendo plástico de forma adicional? Después, por supuesto, como consumidores, cada uno de nosotros tenemos un rol, siempre hay una discusión ahí de cuánto uno desde su lugar puede aportar, ¿no? Y puede realmente mover la aguja. Yo considero que siempre suma que todos estemos pensando en esto y hagamos algo desde nuestro lugar. Por supuesto, a muchos nos toca de pronto trabajar en una empresa o algo que puede considerar y puede impactar de forma más importante en reducir este problema ambiental que tenemos y, bueno, es importante involucrarse y seguir buscando las soluciones. Y, por supuesto, que a nivel global y a nivel nacional, el rol, digamos, de los actores que están en el Estado y los actores políticos es fundamental de los legisladores para poder brindar herramientas que efectivamente logren mover la aguja en un problema como este. Fernando Miñarro, director de Conservación Vida Silvestre. En el marco de lo que tiene que ver por el Día Mundial de Reciclado, que, como todo, detrás, si escarabamos un poco, están las personas. Así que me pareció el impacto, la responsabilidad que tenemos y las consecuencias de la macroeconomía que posiblemente los vemos en los recicladores urbanos. Gracias por estar en tercer tiempo. Y gracias a ustedes por el llamado. Un placer. Un placer.